Buenas noches y bienvenidos a este sábado en el segmento deportivo de T13 Noticias. Vamos a iniciar hablando del deporte nacional y específicamente del fútbol nacional que ha vuelto a la actividad en este 2014 con la jornada inaugural del torneo Clausura. Imágenes del Estadio Marquesa de la Ensenada, donde en estos momentos se desarrolla el partido entre Marquense y Comunicaciones. Pero esto es lo que nos ha dejado la primera parte, empate a uno, así arrancaba este encuentro ante un poco más de 3.000 aficionados. Un desdoble rápido del equipo Crema que culmina con una gran definición de Brian Ordóñez. Remate con el interior de su pie izquierdo en el palo lejano del guardameta y de esta manera se ponía a ganar el equipo Crema cuando el cronómetro marcaba los cuatro minutos. Así estrenaba su tricampeonato el equipo de Ibram Franco Sopeño. A balón detenido, la especialidad de Marquense, el juego aéreo, Quincho Álvarez, que parece tiene clientes a los cremas, porque en la semifinal del torneo pasado también les marcó en el 1 a 0 en el juego de ida y ahora marcó el 1 a 1. El partido se mantiene con empate a uno allá en el Estadio Marquesa de la Ensenada, más o menos 6, 7 grados centígrados. La temperatura, esta es la descolgada que tiene Maynor Ignacio López Campoyo y el centro que controla el guardameta Rodríguez, quien hoy juega como titular ante la suspensión de Marvin Barrios. Le quedan 10 minutos a este partido para que finalice. Pero la jornada inició y el torneo también en el Estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. Tenemos algunas imágenes para compartir. Una disculpa porque hubo un problema en la transmisión de las imágenes desde Mazatenango hasta los estudios de T13. Vamos a revisar lo que fue ese partido que terminó con anotaciones del equipo deportivo Xuchitepec de jugadores extranjeros. 3 a 1, Xuchigan en casa, eso es un aliciente importante para el equipo de Claveri. Aquí veíamos la anotación del partido de parte del jugador argentino que debutó para este equipo deportivo Xuchitepec. Luego de... también apareció Michel Rivera, el hondureño de tiro libre, cobrando de esta manera para el tercer gol del equipo de deportivo Xuchitepec, que ganó 3 a 1. Era un partido complicado, yo venía con un buen equipo y bueno, nosotros pudimos plasmar lo que nosotros buscamos en la semana, salir tocando y bueno, las pelotas que pudimos definir las hicimos bien y bueno, por suerte nos llevamos los 3 puntos. ¿Costó bastante de salidao? Sí, el primer tiempo nos costó un poco, nos costó un gol, capaz que debemos estar un poco más atentos, pero bueno, el segundo tiempo lo pudimos definir y tenemos los 3 puntos en casa, que es lo importante. ¿En lo personal contento? ¿Por qué debutar con anotación? Seguramente contento, pero más eso, en segundo plano, lo contento es que se ganó en casa, que hacía mucho que no se ganaba y hay un cuerpo técnico y un grupo enorme que quiere sacar esto adelante. Sí, la verdad que sí, va, muy contento porque en los amistosos nos veníamos viendo muy mal, pero en los amistosos uno sabe, va, de que por ahí lo que nos viene a jugar es la competencia y creo que fue un buen partido, pero no nos vamos a quedar con esta impresión, va, hay que seguir trabajando, esto no se acaba hasta que se termine. Entonces, no, hay que estar tranquilos y a descansar, a recuperarnos y a enfrentar el próximo partido. Se complicó bastante, fue un partido bastante complicado, Mitchell. Sí, la verdad que sí, va, sentí de yo de que el equipo estaba jugando el pelotazo de ellos con el número 11, el delantero, estaban metidos atrás, nosotros al segundo tiempo nos dimos cuenta de ellos y si se fijaron, al segundo tiempo salimos con una balanza y por ahí conseguimos los goles. ¿En lo personal contento porque está con anotación? Sí, la verdad que sí, va, contento, no tan solo por el gol, porque sentí de que fue un partido intenso, los compañeros, todos lo entregamos al máximo y ese es el fruto de la entrega, el 3 puntos. Bueno, ahí escuchábamos a Santiago Davio, el argentino, también a Mitchell Rivera, el otro gol de Suchi lo marcó Henry Suazo, había abierto el marcador Rafael González para el equipo Heredia. Estas son imágenes del Xelacumario Campo Seco, que mañana en el partido más importante de domingo visitará el estadio El Trébol y enfrentará a Municipal. Estamos trabajando bien, hemos venido de menos a más, la verdad que hemos llevado al equipo trabajando bien y esperemos que el accionar del trabajo de los jugadores ya resulte a partir del día domingo, se va a ver cómo va a venir evolucionando el equipo.